Hola Libra, bienvenido. Esta semana tu pareja te va a sorprender con una noticia, una buena noticia. Están buscando un camino y ella ya lo encontró. Y te lo va a comunicar. Eso es para ellos. ¿Qué hay para ellas en el amor? Están luchando y seguirán luchando porque no encuentran el camino. No saben cómo llegar a la pareja y hacerle ver que está en un error. Mantén la calma y los resultados van a ser buenos. Lucha, pero vale la pena. En el trabajo tienen dudas. Vamos a ver de qué se trata. Con dudas porque de repente las propuestas que están recibiendo no son buenas. Y podría ser así. Sobre todo que hay una persona, parece ser un colega, que apuesta por esta misma oferta. O sea, si hay competencia, si ven que el camino es muy largo, déjenme pasar. Mejor así. Vamos a ver qué hay para ustedes con la geomancia. Acá hay la presencia de una mujer, de una dama, que va a ser muy importante para ambos en el aspecto laboral. Gracias Libra por acompañarnos.